de lo que se postraba a Dios, pero le decía, porque a Dios le gusta que le hable claro responde mi oración, porque solamente las quejas de nosotros como pueblo de Dios, solo son con Dios, ya sea por deuda, por enfermedad, por cualquier problema, porque eres la ayuda poderosa de su pueblo, todo y cuando su confianza y la fe las tenga sobre Dios, y no solo eso hermano, sino que también muchas cosas, los estorvos los ponen bien, hay enfermedades puestas por salud, y si puede ser que usted diga, ya no voy a pagar de este año, la mala hierba no se está, y es ahí donde usted tiene que decir, yo sé en quien le confiamos, usted es mi alrededor y usted es formal y por lo tanto yo, mi fe la tengo en Dios, pero muchas veces nosotros no tenemos vocación para orar, solo para pelear, y a todo esto dice hermano del salmista, recuérdeme cuando clavo por Dios de mi justicia, y cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ven misericordia de mí y oye mi oración, pues que es misericordia, es perdón, perdóname las ofensas, porque si las hermanas no somos ofensivos, somos agresivos, como he dicho, mi hermano, un varón, una hembra, que viva solo morando, no puede salir a pelear, ni puede estar peleando, que dice la Biblia, que nosotros somos un ejemplo de la casa, porque como van a creer los incrédulos, o como van a afectar las familias en nosotros, si somos más agresivos que nosotros, somos más agresivos que la familia, hay veces nos demostramos nosotros que somos cristianos, pero somos un vinagre, ácidos, muchas veces nosotros hermanos, nos aprentamos, con palabras humillamos a una persona, y con las palabras que nosotros decimos, las sentimos bien, hay un dicho del mundo que dice que, el que habla palabras ociosas, dice, se agrada de sí mismo, pero el que la oye se desagrada de sí mismo, ¿por qué? porque no toda la gente está en cuenta en aguantar la soberbia de nosotros, por la ira de nosotros, y como pueblo de Dios, nosotros, sea un hijo, sea una hija, sea el papá, sea la mamá, nosotros, tenemos que demostrarle que somos hijos de Dios, no tiene que haber amargura en nosotros, porque yo creo que el que ora, no tiene que tener amargura, y no para eso estamos volando, si yo cuando oro le digo a Dios, Señor, si quieres dar amargura en mi vida, quítame la boca, el diablo no tiene poder, porque yo creí en un Dios poderoso, ahí está, y todavía si yo fuera joven, pues me imagino que los que son jóvenes miran pornografía, y yo me encargo y le digo, Señor, quítame esa pornografía de mi cabeza, porque esa es ociosidad también, o no es ociosidad para usted como eso, mucha gente se, hoy se está depravando, viendo hormillas, y bueno, y qué bonito que tiene el privilegio de las congregaciones, y lleva el privilegio, predican la panada, y miran esas cosas cochinadas, hermano, así es, amigo, sabe, yo en el mundo me gustó ver a mí una mujer que estuviera bañando de nuda, porque yo vengo de cuando las mujeres no tenían, no tenían malicia, las mujeres uno las callaban en los ríos, en los vertientes de agua, bañándose en pelota, así la callaba uno, mejor a uno le daba vergüenza y no a ella, y ella tenía un guacal echándose a nosotros le gustaban las patas y que a ella no nos iba, y el trago no tomaba agua y uno salía de retrofuerzo así, a no verlo, mejor, mejor, hermano, y ahora hay gente que que a ella es un guacal, no se le dedica a ver esas cochinadas, en la televisión, oye que tiene ese famoso cargo, y allí pasa, hermano, no, oh, lea la Biblia, hermano, eso le va a dar vida, eso le va a dar poder, eso le va a dar a usted una firmeza y una firmeza. ¿Y de qué me sirve que yo soy cristiano? cristiano y no lo son. ¿De qué sirve que diga yo voy a la iglesia y en la casa soy yo? ¿De qué sirve que diga, venga, tabiado, como dice, bueno, voy a hacer salvo con camisa de camisa mascarada? Y en esa profética dice, uy, el hermano predicando con camisa mas corta, ¿y cómo que la camisa lo va a salvar? Ah, no, hermano, recuerdo que también está bien, está bien, está bien, está bien y en pecado. Y las más criticonas son las más torcidas. No es broma, con las más torcidas, las más criticonas. La que no viene, pero ya me leo, si quieras, de tan profética, con dos maridos de tierra. Dice, hermano, que, hijos de hombres, ¿hasta cuándo volveré en mi honra e infamio? ¿Sabe qué? Nosotros, hermanos, de este pueblo, está diciendo porque había deshonrado a Dios. Y lo deshonraba al pueblo de Israel porque había tiempos que se volvieron a los ídolos. En el tiempo de Isaías, en el tiempo de Jeremías, se habían muerto a los ídolos. En el libro de cuentas dice que cada quien hacía lo que quería. O sea, que no les impulsaba la palabra de Dios. No había pueblo que estuviera dándole la honra y la gloria a Dios porque nosotros a eso venimos. Hagan la honra y la gloria a Dios. Hagan la honra y la gloria a Dios, hermano. A eso venimos. ¿Por qué? Porque, la Biblia dice, que nosotros le damos la honra en todo a Dios, dice. Y aquel que hable espiritualmente, eso es lo que hace. Hasta él meditando en Dios. Hasta él meditando en el Señor. Y así es como Dios los quiere. Pero cuenta, porque yo sé que las que son cocolinas, las que son cocolinas, ya saben el lunes. Y hay muchas mujeres calenturientas y padecen de tierras. Todas estas mujeres, hermanos, se hacen pasar por siervas a Dios, pero son demonios disfrazados. La Biblia dice que Dios es santo, creemos. Que Él no comparte su gloria con nadie. O sea, está diciendo que Él no comparte su poder y su gloria con Satanás. ¿Quién es eso? Él es único poderoso. Él merece esta honra y esta gloria, dice. La merece mi honra y mi honra. Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Hablando de los muñequitos que tienen algunos hermanos que todavía son oyentes. Esperá, pero yo les digo algo, hermanos, apriétate de memoria el Salmo 115. Porque los hermanos católicos no han podido leer ese Salmo 115. No lo pueden leer. Parece que dicen que no lo hayan en la Biblia. O como que lo bajan, dice, y como que no le entienden lo que dicen. Pero nosotros, hermanos, necesitamos solamente una sola cosa, el poder de arriba del alto. Así es, amén. ¿Para qué le va a servir ese poder? Para que usted sea excusa y espíritu y es verdad y es verdad y es verdad. Pero claramente, hermanos, los propiezos o no creen que le dice Señor, quítame todos los propiezos, quítame toda manera. Yo solo no puedo hacerlo, no lo puedo lograr, pero con usted lo voy a lograr todo propósito de mi vida. Porque muchas veces, hermanos, nosotros aparentamos mucho al cristiano. No, si en la Iglesia dio cuarte, no quiebra ni siquiera una mosca, pero allá afuera estamos peleando. Allá afuera no somos cualquier cosa, somos vengativos. Allá afuera, digo, ¿cuál es que alguien me diga algo? ¡Ah! Le reviento la cabeza. O saco la zapatera toda rica. Y le re empujo. Yo soy cristiano, pero esta navaja no me va a decir. Y anda de camisita magalanga, camisa blanca, pero su corazón no tiene más podrido que la navaja. Muchos cristianos viven de esa manera, hermanas, cristianas. Mira, hermanos, si nosotros hemos venido para que seamos reformados por Dios. Nosotros venimos para que tengamos una nueva regeneración en nosotros. El pasado queda botado y hoy vivimos ya solo para Cristo. Por eso dice que hay grados, pero no pequeños. Porque bueno, la gente está ahí, maldice la gente. Yo no comparto con uno un video, he visto de este varón de Santiago, que sale tirándole a un pastor católico. Y lo trata de perro. Y le dice, maldito le dice, la Biblia no nos manda mal decir a nadie. Así lo trata, yo he visto el video, y quitándose por lo que el pastor católico le mandó a decir. Y donde dice que si te da una mejilla, pon la otra. Y allí está fallando este varón. ¿Por qué? Porque a lo mejor no entendimos enseñanza. A lo mejor es un hombre rudo que no tiene, eh, tiene lectura y no entiende las palabras. Nosotros no podemos maldeciertes. No tenemos autoridad para maldeciertes. Y allí le están diciendo, mira perro le dice, maldito le dice, católico desgraciado le dice, te vas a ir al infierno, te vas a quemar las nalgas le dice. Así le grita, hermano. Hermano, si la Biblia dice que el que todavía está en el mundo, todavía hay esperanza. De ese habla Dios. Que el que todavía está en el mundo, todavía hay esperanza para él. Porque ¿de dónde nos ha sacado Dios a nosotros, hermano? De Nuladar, hermano, de lo más fiel de la tierra nos ha sacado. Mira, hermano, yo conocí un paro que era, este, sacristán de una iglesia cerrado del hombre con la doctrina que él tenía, pero cerrado con una doctrina. Esta es mi doctrina, esta es la palabra, ustedes están mintiendo, ustedes no son nada, el padrecito me ha hablado y me ha declarado y yo he leído la Biblia y ahora le digo, ustedes vienen mintiendo, le digo, para que yo acepte a ese Dios que ustedes tienen, me dijo, imagínense cómo me salió y usted cree que yo le contesté. Mírenme, ustedes son unos mentirosos, ¿usted cree que yo le contesté? Mírenme, para mí, me dijo, los cristianos son unos desgraciados, me dijo, ¿cree que yo le contesté? Mírenme, me dijo, ¿usted cree que a mí ustedes me van a mentir y van a venir a comerse mi gallina que tengo ahí? ¿cree que yo le contesté? Mírenme, me dio risa. 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 M ¡Présteme su Biblia! Miren, no me quieren la Biblia católica, fíjense la tiran al suelo. Ahí tengo la Biblia católica, y le digo, ¡Présteme su Biblia! Y después que me la prestó, ahí usted le dijo a una hija, ¡Rezadora la hija! Estaba con una gran camándola y una gran cruz como la que escondía su pastor Tobin, religioso, famoso. Y léale a su papá, le dije yo, sabiduría, prestemía. Porque la hija, y el biblia, como yo más o menos sabía donde estaba. Porque yo he leído la católica también. Y ya, pero yo quiero que la leen muy alta y fuerte, porque yo soy sordo, le dije. Usted es sordo, me sigue, le dije. Tiene que gritar para que yo oiga, porque si no, no voy a oír, porque hay muchos intereses, como un sordo no oye, me dije. De veras, me dije. Pero yo oigo bien, me dije. Pero su papá no, le dije. No, 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 yo oigo bien, me dije. Ah, pues yo no, le dije a la poja otra vez. ¿Qué empezó a darle? No, nunca, pues. Son unos desgraciados, dicen. Los que adoran ídolos hechos por las manos de un hombre. Y mire, el varón solo pispillaba. Solo pispillaba. Y de allí lea de Isaías 45, 20. Todas las rodillas se adorlarán delante de mí. Son unos tontos, dicen. Los que llevan a hombros cargando, en progresión cargando una estatua de madera y rezan a un dios incapaz de estamparlo, le digo. Y él solo trajo por eso, ¿no? Así, hermano. Y de allí lo lea de Marús Sáiles. Ahí habla de cómo se fabrican los dios. También aquí lo dice. Y empieza a quedarse siempre. Y le agarró, hermano, un juicio que se paraba, se levantaba, se tentaba de cuando le estábamos leyendo los versículos. Muchas gracias, hermano, por haberme leído los versículos. Hoy le voy a ir a reclamar a este Padre. Que porque él no me había leído los versículos, me dijo. Y sale también hoy más de él, que dice, también en sabiduría, no sé cuál es, pero le dijo. Y ustedes, me digan que tienen profecías. Y les leo, donde dice que tienen profecías, pero son demonios porque están en pecado. Y en el fallado. Le voy a reclamar al Padre. ¿Cierto es lo que yo? Y yo le digo, le voy a hacer la guerra con esos versículos. Pero a todo esto le digo, Dios tiene misericordia de ustedes. A pesar de hecho, usted se ha ofendido, pero no ha sido usted, sino que el chamó, ¿verdad creer que yo soy un diablo? No, disfrazado, tal de Dios. Usted no le ha prestado su cuerpecito de fe. Porque todo aquel que anda en pecado le ha prestado su cuerpecito a Satanás. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos templos morales del Espíritu Santo. No le damos el cuerpo al diablo. ¿Por qué? Porque es el cuerpo del Espíritu Santo. Y mire, le dije yo, no, ya no hablamos mucho, ya le leé lo más importante. Si usted tiende, bueno, si no, no lea. Pero si usted hace que crezca, su familia será sálvante. Y Dios le va a sanar a su esposa que tiene ahí en cama, le dije. A eso me manda Dios a sanar a su esposa, le dije. Ella es una de las retadoras de aquí de este pueblo. Ya le voy a contar lo que está de acuerdo a mi esposa. Si, yo tengo un Dios que habla, el niño es de resucitar del tercer día, no es madera, no es plata, diorole. Díganle que levántele. Ya, pues, mandaba a andar a decirle a su mamá, que es el levante, le dije. Mamá, le dije, dice a mi hermano que dice Dios que es el levante. Díganle que yo sentí un gran fuego, le di todos los males en mi amigo. Y yo, oye, voy a ir a aceptar a Cristo. Yo estaba oyendo todo lo que estaban hablando. Ella fue la primera que lo habló a la rodilla. Alberto, Alberto. el día de la rodilla. Porque tal, si yo les hago algo más amargo que a mí, no vienen a aceptar. Y vaya a ver, a Héctor, a Francisco estaba hincado, él estaba hincado, a las hijas, estaban hincados los varones, y quedó un burro en Estados Unidos. Ese burro le mandaba dinerito a todos ellos allá. Y cuando el varón supo, ocurrió en una herra que ya profetizaba y que danzaba en la iglesia y tenía visión y revelación. A ver que ustedes todos son locos, le dijo. Hoy le dijo, yo le digo, no le voy a mandar ni cinco, le dijo. No importa, hijo, le digo, el tabla. Hoy he conocido un Dios vivo, le dijo. Hoy tengo un Dios de poder, le dijo. Ahora sé que las maderas no tienen nada de eso. Todos están cepillados, como dice la Biblia. Y hoy ya le dijo, hasta el padrecito le reclamé, y el padrecito me dijo, seguido en días de Estado, porque es de la verdadera religión. El mismo cura le dijo que estaba en la verdad. Y entonces pues el hijo dijo, voy a ir, dijo a probarse cierto, que dicen que estos cristianos tienen un Dios de poder, dijo, se va a meter a una congregación allá y se va dando cuenta que el pastor era conciliante. Fue viniendo a topar con otro lombo, dijo. Pero era el primo de él. Y él se le queda abierto, Fé dijo, y este lombo también, dijo. Pero él parado en una andrada, dice, cuando empezaron a cantar las alabanzas y los coros, le empezaron a temblar las patas, los pies, las rodillas, las camillas, dice, y empieza, dice, al ratito, dice, sin querer, y él estaba bajando las alabanzas, dice, hasta abajo, hasta llegar abajo, dice, aquel Dios de poder, le dijeron, ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Mira que os pintó en el testimonio del varón, y todo el vuelco y el que me mandaban para que yo buscara la silla. ¡Bien! ¡Gloria a Dios! Le sacó más de lo debido Dios. A la familia le daba anticuicito y a Dios le daba encrante, y le aguantó la bendición Dios a través de él. ¡Vaya! Le digo, y le voy a matar la del doble, porque realmente Dios es vivo, no es muerto. Así que allí, hermanos, debemos reconocer. Cuando amar, dice, amaréis la realidad y buscaréis la mentira, hasta cuando, desde o sea, nosotros hoy en el mundo buscamos mentiras, por medio de monterías, por medio de cosas del diálogo, por cosas que le pueden, hasta robar, hermanos, la paz de su corazón. ¿Satanás cómo hace favores? A ti también le cobre los favores. ¿Satanás? Sí, como le sirve a Dios, también le puede servir a usted, porque el diablo le sirve a Dios. Y a los cristianos, el diablo le sirve. Y al que él puede probarlo por un lado, Dios le bota las trampas. No eres el todopoderoso. Satanás, usted no puede atacar de una manera, pero Dios no sana, no eres el sanador. Así es, amén. Lo puede hundir con unas aranas, no eres el todopoderoso. Así es, amén. Porque esa es una rampa de Satanás, ¿verdad? ¿Verdad? Y es ahí donde nosotros tenemos de la mano a un Dios poderoso. Y le dijo, en el 3, a ver, pues, que Dios va a enfovir al piadoso para sí. ¿Quién es el piadoso? Desde que estamos hablando, que se quedan callados. ¿Cómo huir el Evangelio, estar y ganar alma allí? Y me voy a dar al revés, y de hecho yo voy a salir peor. Pero, ah, ¿cómo van a aceptar la gente? Es como cuando ustedes tienen familias incrédulas. ¿Cómo van a llegar al Evangelio las familias incrédulas? Si somos más ángeles que ellos. Si estamos en oración y no cambiamos. Estamos ayunando y somos peores. Hacemos vigilia y para hablar de los demás. No es malo, sea quien sea. Nosotros no podemos hablar de los demás. Por muy malo que sea su hija, por muy malo que sea su hijo, por muy malo que sea su hermano, por muy malo que sea su madre, por muy malo que sea su padre, Dios es el único que puede enderezar la vida de la persona. Y allí nosotros no podemos. Y esto es lo que le cuesta mucho. Entender que solo Dios puede hacer la obra. Usted no va a agarrar al leñazo de una persona porque es por justo. Usted no va a agarrar, hermanos, a pedrar a alguien porque es por justo. El único que tiene el poder para hacer la obra en el corazón del hombre solo es él, el todo poderoso. Y otra cosa, hermanos, que a veces pues nosotros somos desagradecidos por Dios. Tal vez no nos acordamos de las grandes sanidades que Dios nos trae. Y nos vamos dejando dominar por Satanás, por costumbres paganas o por costumbres del diablo. Nosotros sí hemos aceptado de Cristo porque le amamos con todo el alma, la mente y el corazón de Satanás. Uno de los primeros mandamientos. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es que todo el que le adora es su prójimo, sea quien sea, es su prójimo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno tiene que reprocharle, diría, hay que verla si lo pones, ¿eh? Pero también dice, a ver, pues que Jehová es fugido al fiadoso para sí. Jehová ojirá cuando dio a él que le amare. ¿Se acuerdan que dicen que David era manso, dice? Era humilde como también este Moisés habló cara a cara con Dios por ser humilde. ¿Se imaginan que de un millón de mucha gente era el único humilde de Israel? ¿Se acuerdan? Porque a su realidad nos pastellan los callos. ¡Baaaaaah! No, hermano, hay mucha gente que después del culto ya están peleando. Después del culto ya van a amargar. Llegan a su casa a pelear, a discutir. Y supuestamente va liberado porque ha cantado. No, porque Dios evita la alabanza. Porque ha venido a darle la honra y la gloria al que nos escogió para su golpe. ¡Bien! 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 a ver si ama a Dios con todo el alma, la mente y el corazón. Porque también el diablo tiene profecías, tiene almas, tiene la importancia. Y lo he repetido en ciertas ocasiones para que entiendan, porque tampoco voy a permitir que un afeminado deje a profetizarme. ¿Será Dios en un afeminado? ¿Y saben que hay afeminados que andan profetizando? ¿Saben que hay pastores bisexuales que están predicando y están orando por el pueblo? Y están siendo sanas las personas. Y son bisexuales. Y tardan los testimonios de la gente que han sido sanas. Por ahí dijo un varón, una hebra, que mejor no que un maricón había sido sana. Pues sí, pero por ahí llevársela el chamuco. Y no en el centro negro y centro blanco ponen y quitan males. Y es satanás en esos lugares. ¿Y cómo le dicen a esa gente en el centro negro y centro blanco? Hermanos, les dicen. Pero hermanos del chamuco. No hermanos de Cristo en el sur, sino que hermanos de Satanás. Y utilizan el nombre de Dios. Por eso dicen que son usurpadores, dicen. Porque ellos le dicen, si usted cree en Dios, ¿dónde va a salir? Y rá, rále que no le vale. Se conoce una mica, le vale. Es una mentira, una burla de Satanás disfrazándose hermanos como siervos y siervas del Señor. Y son bestias disfrazadas en un cuerpo del demonio. ahí dice la Biblia no lo digo yo, lo dice la Biblia en allá el piegue, como se llama aquí en este lugar de de donde es el hermano de la Biblia, como se llama mexicanos ahí hay una congregación los dos profetizan, los dos ponen manos los dos danza, los dos hablan lengua, pero el compastor es el marido del pastor y lo supe por el mar y somos bien unidos, este se llama tu propio con los dos hombres disfrazados predicando y predican y avanzan y profetizan y ponen manos a los enfermos y mucha gente que está ahí diciendo que son sanas allí ¿será Dios en él? ¿no ha leído en la Biblia que Dios dice que es el que no va a entrar al reino de los cielos y los que se echan con varones lo que se cuentan con varones no entra en el reino de los cielos es tremendo lo que está pasando lo que está sucediendo ¿por qué? porque nosotros estamos con Atalaya dormidos el Atalaya es un vigilante que tiene que estar orando clamando para que no le caiga el diablo y sepa quién lo está dirigiendo y quién está con usted que no va a ser el satanaje que lo está hundiendo más y más de lo que antes fuimos porque el diablo le pone un montón de problemas a usted y yo no dice ¿por qué me llegan tantas pruebas? por eso porque nos dejamos engañar al diablo yo por eso por eso hermano a mí incluso cuando alguien me va a mandar una profecía o me va a mandar un mandamiento la voz de Dios si es de él él me dice quedate callado no contesté no digas nada Dios le avisa inmediatamente le avisa uno ya no vaya a pensar que yo voy a estar dormido yo siempre oro hay gente feliz cuando me ve salir de mi cuarto a veces y me busca ay hermano lo vine a despertar su abuelo yo no duermo en ti yo paso orando cuando puedo porque a veces tengo otro compromiso y también hermano si no estoy en la iglesia mucha gente de nuevo cuando me vienen a buscar y no estoy como que estoy cuando va a venir no he firmado un contrato para esperar a nadie no he firmado un contrato y un tengo dice que deja Dios las 99 y te va a poner la que falta ya que muchos de los otros no tenemos valor de ir porque estamos trabajando tenemos negocios pero Dios si Dios me apuesto que vaya a ganar armas para Cristo porque bueno como para ganar plata pero no queremos ganar armas gracias a mí ahí estamos ganando las remesadas al banco y para que quiere estar temblar y no pequeño meditar en vuestro corazón estando en vuestra cama y callarse ah que quiere decir reflexión piensa bien lo que va a ser piensa que es lo que va a ser mañana cuando está cuando está en la cama y si te puede estar meditando y estar pensando en las cosas buenas como la mujer de la casa la mujer de la casa es la que más medita como voy a hacer mañana si este hombre te chupo el pico del pico del pico y como voy a hacer si es la niña fular la niña fulga fallando me tiene tan ansiado en la tierra y como voy a hacer para pagar los que ver y como voy a hacer para lavar el arroz que Dios me iba a dar los tecos y como voy a hacer para plancharle la ropa y como voy a hacer para cocinar si ya no sirve la cocina y para el absteco es meditar tal vez no vamos a meditar eso pero si yo voy a decir Señor cambia mi mente mi corazón me he forzado mal de gandillas he hablado de culano fui a criticar fui a hablar fui presto y a lo mejor no te agrada Señor perdóname debo de cambiar debo de ser mejor yo voy a dejar la pornografía diga ya no voy a hacer novelera diga porque en realidad yo estoy llorando por el caballo que vivo allí que me gusta que lo van a matar y por Dios no siento ni una lágrima humillándome delante de él porque uno llora ante Dios humillándose delante de él acordarse de lo malo que nos ha perdonado y las enfermedades que fueron quitadas por él y en gratitud nosotros lloramos y le bendimos y le damos la honra y la gloria a él pero como va a decir Dios que esté meditando mañana me las pagues a tierra mañana le voy a reclamar mañana le voy a decir lo que yo quiero hacer le voy a decir hasta el mal que va a ocurrir y le voy a decir que le voy a poner en las manos de Dios y voy a ir a que la suerte de Jehová al que conmigo como le va a oír Dios a la reta de la oración ese clamor Dios le va a oír los positivos no los negativos porque Dios viene a dar vida y vida en abundancia no los quiere reincular Dios lo depende de su tierra no los quiere oír el Señor tiene un pueblo pasivo humilde sabe que la bendición de Cristo ya está en el ministerio estamos viviendo ya hermano Dios me ha un ritmo sabe que este mes para preocuparse que este mes es donde más trabajan los grupos si ustedes entienden doctor Faro digan no puede el grupo no puede el hechicero no puede la purera porque yo tengo un Cristo después el pueblo es que el pueblo se lloró por este mes porque el 31 parece que el día la bruma el 31 el día la bruma bien sabe y entonces hermanos de mucha gente vuelan con un grupo así le llevan planta le llevan rengueros le llevan de todo para las cosas de Dios para Dios nosotros nos volvemos tibuizas para Dios nosotros nos volvemos duros y no entienden la gente de que toda brujería y no de chiste todo grupo y todos se van a ir a chimpoleros van a ir a parar en su lado que haces con fuego y a sobra así que dice hermano a que ofrecer sacrificio de justicia y confiar en Jehová dice muchos son los que dicen quien nos mostrará el bien alza sobre nosotros o Jehová la luz de su rojo pero por qué la gente a veces se va a otras cosas y hasta que le llegue la prueba viene a pedir misericordia yo entiendo a mucho por eso le digo no podemos estorbar ni atacar a nadie ¿entendemos por qué? porque yo fui duro para llegar a la voz de Dios yo llegué a los 40 años y cuánto tiempo me dio Dios para que yo no viera como que era piscucha para arriba y para abajo ¿no? así no lo tiene el diablo si el diablo es el que lo hace caminar para allá para acá para allá para allá y para acá pero hoy no gracias a Dios yo estoy fundada en una roca y la roca es grito en una roca y la roca es grito a Dios y sabe que si la enfermedad ayuda a tu Dios ya hay un varón en el soya cuando una vez hará tres, cuatro años